Este vídeo es una guía de inversión en criptomonedas para principiantes donde aprenderás todo lo que necesitas saber para empezar a invertir en criptomonedas y ganar dinero con ello. A través de este vídeo vas a poder pasar de ser principiante en la inversión y las criptomonedas a ganar dinero con las criptomonedas. Además, lo que voy a hacer durante el vídeo es apoyar los conceptos con unas diapositivas que he creado especialmente para que te sea más fácil aprender y que te podrás descargar de forma gratuita a través del enlace del primer comentario fijado y descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a comentar primero todo lo que encontrarás en este curso gratis de inversión en criptomonedas, ya que empezaré desde lo más básico hasta lo más avanzado para que puedas empezar a ganar dinero invirtiendo en criptomonedas. En primer lugar, vamos a tener una introducción donde voy a cubrir por qué ahora es el momento más importante para invertir en criptomonedas y por qué deberías estar prestando atención a todo este ecosistema. También voy a explicar cuáles son los conceptos básicos de las criptomonedas y todos los conceptos y terminologías que tienes que conocer para entender cómo funcionan las criptomonedas. Luego repasaré todas las diferentes formas de ganar dinero con las criptomonedas y cuál es la mejor forma de ganar dinero a día de hoy, la mejor forma tanto hoy como ayer como mañana, te lo puedo asegurar y luego entenderás el motivo o mejor dicho los motivos concretos. Hablaré también de todos los riesgos de las criptomonedas y cómo puedes protegerte de cualquier tipo de estafas. A partir de ahí ya repasaré todos los diferentes tipos de criptomonedas, luego hablaré de cómo puedes comprar criptomonedas de forma segura y dónde guardar esas criptomonedas para que no haya ningún tipo de problema y para que, como digo, se mantengan también de forma segura. Repasaré cómo encontrar las mejores criptomonedas para ganar dinero con ello. Después te explicaré cómo construir tu porfolio de criptomonedas en base al dinero y a la versión al riesgo que tú personalmente tengas, es decir, va a ser un porfolio totalmente centrado y focalizado en ti. Y en la parte final te daré algunas de mis mayores lecciones para ayudarte a comenzar de la forma más segura y eficiente posible a ganar dinero con las criptomonedas. Así que nada, para comenzar, ¿por qué deberías aprender o por qué deberías decidirte a invertir tu dinero en criptomonedas? ¿Cuáles son los motivos por los cuales deberías estar invirtiendo en criptomonedas? La primera y más obvia razón es el potencial de altas ganancias. Si aprendes y comprendes cómo se mueven los mercados de criptomonedas, tienes la oportunidad de ganar un dinero que, sin ninguna duda, va a generar un cambio real en tu vida. Estamos delante de una oportunidad única de generar, ¿por qué no?, riqueza generacional y, para ello, evidentemente, tienes que entender el trasfondo de lo que son las criptomonedas. Creo, sinceramente, que las criptomonedas tienen el poder de hacer eso y de transferir riqueza de los ultra ricos a personas comunes como tú y como yo. Pero, evidentemente, todo comienza con tomarse un tiempo para aprender lo más básico. De hecho, fíjate cómo la capitalización total del mercado de criptomonedas es significativamente baja, lo que significa que las criptomonedas todavía están dentro de un gran descuento. Aquí tenemos simplemente Bitcoin, que, es cierto, es la criptomoneda con más capitalización, la criptomoneda por excelencia, fue la primera piedra de esta gran pirámide, pero Bitcoin es simplemente una de miles y miles de criptomonedas y está, pues, ahora mismo por detrás de la capitalización de la plata. Recordamos que Bitcoin lo que pretende ser es el oro digital, está bastante lejos de Microsoft, Apple, NVIDIA, Google, Amazon, Saudi Aramco, etcétera, etcétera, ¿no? Si seguimos bajando, vamos a encontrar Ethereum, que es la segunda criptomoneda por excelencia, es la segunda criptomoneda en cuanto a capitalización de mercado, pues está en el puesto número 27. ¿Creéis realmente que Ethereum merece estar en el puesto número 27 por detrás de Procter & Gamble, Mastercard, Louis Vuitton, Tencent, etcétera, etcétera? Hombre, yo personalmente creo que no, mucha gente tiende a olvidar que Bitcoin fue creado hace sólo unos 14 años y realmente hay muchísimo espacio para la mejora, la adopción, incluso para perspectivas mucho más positivas. En los últimos 14 años es cierto que Bitcoin ha crecido enormemente, pero estamos en una etapa muy inicial con una adopción realmente baja. Somos, entre comillas, cuatro frikis los que estamos invirtiendo en Bitcoin, los que creemos en este ecosistema y, pues, cuando hay algún elemento totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, como, por ejemplo, ver cómo el Salvador acepta Bitcoin como moneda de curso legal, cómo en su momento Tesla acepta Bitcoin como pago y tantas otras tesituras similares, pues parece una auténtica barbaridad. Pero es normal porque Bitcoin está en una etapa muy inicial y, precisamente por eso, pues, simplemente está en el puesto número 9 en cuanto a capitalización de mercado por activos mundiales. Por último, pero no menos importante, creo que las criptomonedas son el futuro. Los gobiernos están investigando activamente leyes y regulaciones de criptomonedas e incluso la adopción de las CBDCs, que son criptomonedas, pues, emitidas por bancos centrales, evidentemente para controlar a la población, no como la realidad de las criptomonedas, que es para descentralizar y democratizar ese poder. Esto es todo lo contrario, pero lo que está claro es que la criptomoneda como tal no tiene por qué ser descentralizada. Las criptomonedas como Bitcoin son descentralizadas, pero las CBDCs también son un tipo de criptomoneda que, en este caso, estaría centralizada. Pues, como digo, es una moneda digital de banco central donde un día, en el futuro, pues, el gobierno podría decidir lanzar sus propias criptomonedas después de darse cuenta el gran potencial que tiene este activo, ¿no? Empresas e instituciones todavía, además, están aprendiendo, invirtiendo e implementando la tecnología blockchain en sus propios negocios. Ya lo hemos comentado. El Salvador, por ejemplo, ya ha legalizado las criptomonedas como monedas de curso legal y la gente está ya despertando a las limitaciones que tiene la moneda fiduciaria, la moneda habitual, el dólar, el yen, el euro, etcétera, etcétera, y todos los problemas, sobre todo inflacionarios, de hecho, esto hablaremos de ello más adelante, que pueden surgir, ¿no? Además, diría que las criptomonedas están comenzando a volverse cada vez más comunes. Será muy habitual escuchar sobre criptomonedas en las noticias, ver intercambios de criptomonedas o exchange en televisión, o incluso escuchar a personas en tu propio trabajo, escuela, instituto, etcétera, etcétera, hablar sobre diferentes criptomonedas. Quiero mostrarte algo muy interesante aquí, y es que si hubieras invertido sólo 10 dólares en los mercados desde el año 2020, entre oro, bitcoin y el SP500, bonos del tesoro y el Nasdaq, bitcoin estaría con más del 100% de ganancias, mientras que el Nasdaq tiene sólo un 28% de ganancias, el SP500 sólo un 18%, el oro un 16% y los bonos del tesoro de Estados Unidos, bueno, no sólo no generarían ganancias, sino que estarías con un 20% de pérdidas contando con la inflación. Por ejemplo, si hubieras comprado bitcoin por 1.000 dólares en el año 2010, ahora valdría más de 215 millones. Si hubieras invertido 10.000 dólares en enero del año 2020, con el precio de bitcoin en 8.600, habrías obtenido una ganancia de más del 400% y habrías aumentado tu capital a 50.000 dólares, concretamente 50.115, en muy pocos días. Antes del 2010, bitcoin estaba por debajo de un dólar. Un año después llegó a 5 dólares y al siguiente año subió a 100. En 2014 cayó a 244 y desde entonces hemos visto que bitcoin crece a una tasa bastante astronómica. Lo que he observado en los últimos años es que al ver muchos inversores entrar y salir del espacio de las criptomonedas, la gente lo único que quiere es ganar dinero de forma rápida. Pero bueno, habiendo dicho esto, habiendo visto el potencial real que tienen las criptomonedas, el por qué se debería estar invirtiendo en criptomonedas, vamos a por lo más básico, ¿no? ¿Qué es una criptomoneda? Bueno, por definición es una moneda digital que pretende ser una forma alternativa de pago utilizando algoritmos de cifrado. El uso de tecnologías de cifrado significa que las criptomonedas funcionan tanto como moneda como sistema también contable virtual. Se utilizan generalmente en una amplia variedad de aplicaciones diferentes, como puede ser comprar bienes y servicios, hacer transacciones comerciales entre pares, etcétera, etcétera. La forma en que me gusta explicarlo y lo que creo que es más fácil de entender es simplemente pensar en las criptomonedas como si fuera PayPal, donde no hay una empresa en el medio de ese exchange, por así decirlo. Por lo tanto, si estás saliendo a cenar con seis amigos y recibes una gran factura de comida, normalmente lo que vas a hacer es dividir. Esa factura con diferentes tarjetas de crédito, pero a veces hay un restaurante que te dice, oye, yo lo siento, pero solo aceptamos una tarjeta de crédito. No podemos estar dividiendo aquí la cuenta entre seis personas. En ese caso, pondrías tu tarjeta y les dirías a tus amigos que te envían dinero a través de PayPal, Bizum o, pues bueno, cada uno en su país pues tendrá sus propias herramientas. Alguien, evidentemente, lo que va a tener que hacer es utilizar tu nombre de usuario, tu número de teléfono o tu dirección de correo electrónico y enviarte dinero pues de esa forma para pagarte lo que te debe. Pues esto es muy similar a la comprensión básica de las criptomonedas, más específicamente incluso con la creación de Bitcoin. Cuando usas PayPal, tu dinero se envía a Venmo y luego Venmo te lo envía a ti. Con las criptos lo que haces es eliminar ese intercambio y la transacción va directamente a ti. No hay una tercera entidad entre tú y la persona que te está enviando dinero que va a controlar algo, que va a recibir o que va a enviar o que va a pedir papeles o historias raras. Para enviar dinero a alguien a través de criptomonedas es muy simple. Puedes hacerlo en cualquier exchange, luego hablaremos de ello, pero lo único que tienes que hacer es copiar una billetera y pegarla y ya pues enviarle como si fuera una especie de IVAN bancario pero referente a esa billetera de la persona. Lo único que tienes que hacer, de hecho, yo utilizo Bybit para invertir, comprar, vender, recibir, enviar dinero, hacer trading. Luego hablaremos de ello. Es literalmente el mejor exchange. Tendrás el link en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo. Pero vamos primero a explicar cómo se retira dinero, cómo le envías dinero a tu amigo. Te vienes pues a tu billetera, le das a retirar, le clicas aquí y lo único que vas a tener que hacer es pues literalmente en la parte de dirección de la cartera escribir pues esa serie de números y letras totalmente aleatorias que representan una billetera de criptomonedas. A diferencia de Paypal pues que por ejemplo tienes un nombre de usuario, un correo, etcétera, etcétera, que están vinculadas a esa persona. Pues si tú le quieres enviar dinero a Jaimito, le pides la billetera Jaimito. Hay diferentes cadenas, las cadenas que son, pues también hablaremos de ello, pero son diferentes como líneas a través de las cuales enviarles dinero, ¿no? Pues igual que hay diferentes entidades bancarias, pues hay diferentes cadenas, diferentes blockchains donde tú puedes enviar dinero. Algunas son más antiguas, otras son menos antiguas, más seguras, menos seguras, más comisión, menos comisión, más regulación, menos regulación. Tú le dices, oye, ¿qué billeteras tienes? Pues por ejemplo, Tron TRC20, que en mi opinión es una de las mejores. Pues escribes y clicas la cadena concreta y lo único que tendrás que hacer es que él te pase la billetera de Tron, pegas aquí esa serie de letras y números aleatorios y ya le puedes enviar dinero, por lo que sea, a tu amigo o a esa persona que le tienes que realizar un pago. Las direcciones de billetera de criptomonedas generalmente son anónimas, parece como si alguien hubiera golpeado el teclado con la cabeza y pues hubiera escrito una serie de números y letras, como digo, aleatorias. Y sabiendo todo esto, ¿por qué las criptomonedas son tan importantes a día de hoy? ¿Cuáles son los problemas que las criptomonedas principalmente están intentando resolver? Bueno, las criptomonedas han ganado bastante popularidad en el mundo actual porque tienen mucho potencial para resolver problemas complejos y pues bastante grandes en nuestra economía y en nuestra salud financiera, tanto a pequeña escala como a gran escala, ya que pues nuestra sociedad, como ya sabréis, está totalmente controlada por el gobierno y por estas entidades que pues buscan mantenernos no pobres, que también, pero sobre todo bajo control. Una de las narrativas que hay detrás de las criptomonedas es el hecho de que es una fuerte protección contra la inflación. No importa dónde vivas, que en este momento la mayoría de los países han experimentado una inflación realmente grande debido pues a lo que vivimos en el año 2020, entre otras cosas, y a la cantidad de impresión de dinero que hemos vivido a nivel gubernamental. Incluso en Estados Unidos hemos alcanzado una tasa de inflación máxima de 40 años. Justamente ocurrió el año pasado cuando alcanzamos esa tasa tan elevada y es que, bueno, más que el año pasado fue el año 2022. En Estados Unidos se llegó a un IPC del 9,1% durante el mes de junio. Esto ocurrió simplemente porque el gobierno, desde la Reserva Federal de Estados Unidos, se pusieron a imprimir dinero como si no hubiera un mañana. De hecho, como puedes ver en pantalla, en las criptomonedas normalmente encontrarás un apartado que se llama acciones en circulación y en muchos de los casos verás que hay como una especie de barra que te indica si hemos llegado al número de acciones en circulación máximo o no. Por ejemplo, si miramos la criptomoneda Tonecoin, Tone concretamente pues tiene un número de tokens que se llaman que va a haber en circulación y que ya ha sido completado. Sin embargo, hay otras criptomonedas, como por ejemplo es el caso de Bitcoin, que no. Aquí puedes ver que hay 19.694.712 bitcoins en circulación, pero fíjate que lo que pone debajo es acciones máximas, 21 millones de Bitcoin. Si clicamos aquí, podemos entrar y especificar un poquito más en todo esto y es que muchas de las criptomonedas lo que buscan es ser antiinflacionarias. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir que, por ejemplo, mañana Jerome Powell o cualquier otro banco central se levanta y dice, oye, por X motivo voy a imprimir más dólares y puede imprimir más dólares. Si tú tienes 10 dólares en circulación a un precio de un euro cada dólar, ¿qué pasa si tú imprimes 10 dólares más? Que hay aún más oferta, porque en vez de 10 dólares ahora tienes 20, con lo cual el precio por dólar lo más probable es que en vez de subir baje, porque si tú solo puedes comprar una cosa pero de repente encuentras 15 artículos de esa misma cosa, pues evidentemente el vendedor lo que tiene que hacer es bajar el precio para ser más competitivo. Pues esto es lo que ocurre con las monedas fiduciarias y monedas tradicionales. En cambio, con Bitcoin y muchas criptomonedas lo que ocurre es que hay un suministro máximo. En el caso de Bitcoin es de 21 millones. Cuando lleguemos a 21 millones de Bitcoins en circulación, ya no va a haber más Bitcoins. Así que vamos a llegar a un momento en el que si nadie quiere vender Bitcoin, tú no vas a poder comprar Bitcoin. Si nadie quiere vender dólares, tú vas a poder comprar dólares, sí, porque vendrá la Reserva Federal de Estados Unidos e imprimirá dólares. Y eso hará que haya más dólares en circulación, tú podrás comprarlos e incluso a un precio más bajo porque habrá, como digo, aún más oferta y se regulará respecto a la demanda. En cambio, en Bitcoin puede darse la tesitura, lo cual es muy complicado evidentemente, pero puede darse la tesitura de que tú nunca vayas a poder comprar Bitcoin, porque puede ser que nadie quiera vender los 21 millones. Habrá un momento en el que Bitcoin ya habrá alcanzado ese punto máximo de 21 millones y es posible que todo el mundo ya tenga sus Bitcoins, estén ya repartidos, alguien más, alguien menos, pero que nadie más pueda comprar. ¿Y esto cómo se regula? Esto se regula a través del halving. Cada cuatro años, lo que ocurre, si ponemos un gráfico histórico de Bitcoin, nos podremos dar cuenta que hay ciertos momentos, voy a ponerlo así y voy a poner la escalera logarítmica, pero nos daremos cuenta que hay ciertos momentos donde el precio de Bitcoin explota con fuerza. ¿Esto por qué es? Esto es simplemente porque cada cuatro años hay una cosa o un evento que se llama halving y es que hoy en día, para que vayan saliendo los 21 millones de Bitcoins, hay unas personas que se llaman mineros que lo que hacen es minar esos Bitcoins. Lo que tienen que hacer es, cada vez que hay transacciones, por ejemplo, yo te envío dinero a ti o cada vez que hay algún problema dentro de la Blockchain, esas personas lo que hacen es revisar que todo esto yendo correctamente, que no haya ningún ataque, porque es todo esto, como ya sabéis, es más virtual, pues que no haya ningún ataque, que las transacciones ocurran correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que ocurre es que cada vez que tienen que validar algo, tienen que resolver problemas matemáticos y cuando resuelven problemas matemáticos, se les recompensa con Bitcoins. Pues estos Bitcoins, a través de los cuales se recompensan los mineros, son los que cada vez van llenando más este supply, este suministro total y van acercando el número de Bitcoins total a 21 millones. Lo que ocurre con el halving es que cada cuatro años la recompensa que se les da a esos mineros es menor, se reduce a la mitad. Empezaron cobrando 50 Bitcoins, luego 25, luego 12 y medio, luego 6,25, etcétera, etcétera, etcétera. Van así, van así, van así y habrá un momento en el que cada vez reciban menos Bitcoins, pero debido a la oferta y la demanda, debido al supply de Bitcoin, ese precio por Bitcoin será cada vez mayor. Así que esto es justamente el motivo por el cual, o uno de los motivos más importantes que provocan que el precio de Bitcoin siempre tienda al alza. De hecho, no sé si recuerdas ese meme de Jerome Powell y la impresora, el tío imprimiendo ahí como dólares, pues de eso se trata cuando las criptomonedas intentan hacer literalmente todo lo opuesto. Nadie tiene acceso a una máquina de imprimir dinero. El gobierno, la Reserva Federal o cualquier otra entidad grande, no puede venir y decir, oye, vamos a empezar a imprimir más Bitcoins. No, no se pueden imprimir, porque las criptomonedas no se consideran dinero fiat y se regulan de forma individual. Nadie va a venir de fuera a decir cómo tenemos que regular las criptomonedas, porque se regula o las regula la propia comunidad, esos mineros, etcétera, etcétera. Así que la gente muchas veces las ve como un uso alternativo a la moneda de curso legal habitual, como el dólar o cualquier otra moneda a la que estamos acostumbrados, ¿no? Por último, las criptomonedas ofrecen seguridad y transparencia. Esto se debe a que todo está registrado en algo llamado libro mayor público. Y es que así es como funciona la tecnología blockchain, lo que lleva, sin ningún tipo de duda, a reducir el fraude y la corrupción, especialmente en sistemas como es este, que son propensos a errores humanos o a manipulaciones. Y esto nos lleva a lo que realmente es Bitcoin, porque Bitcoin es una criptomoneda. El tema es que la criptomoneda es como el término general para todas las diferentes criptomonedas que existen hoy en día. Bitcoin fue en realidad la primera cripto que se creó y fue creada en el año 2008 por una persona, una entidad, un grupo de personas, llamado Satoshi Nakamoto, que es la persona quien escribió ese white paper, esa especie de esquema o definición de qué era Bitcoin, de qué eran los halvings, de por qué iba a ser antiinflacionaria, etcétera, etcétera. Y pues fue creada para un sistema de efectivo electrónico entre pares, pero resultó que también atrajo a muchos inversores como lo que hoy en día es utópico en Bitcoin y es una moneda de reserva. En este momento, en realidad, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más grande y hoy en día está a un 54,89% de capitalización de mercado. Lo puedes ver en esta gráfica. ¿Esto qué significa? Significa que el 54,89%, es decir, casi, 90% de dinero de criptomonedas está en Bitcoin. El resto, pues un 45,9% está dividido y repartido entre todas las demás criptomonedas. La razón por la que a la gente le encanta Bitcoin es porque todo es de código abierto, lo que significa que el código y todo lo que hace Bitcoin, sea lo que sea, y justamente por lo que es Bitcoin, hoy en día está completamente disponible y abierto al público para que se pueda ver. Incluso, si vas a Bitcoin.org, puedes ver algo, como digo, llamado libro blanco. Fíjate, estamos aquí en Bitcoin.org, venimos donde pone introducción y bajamos para aquí. White paper, es lo que he comentado anteriormente. Puedes descargarla en el idioma que tú quieras. Evidentemente, lo mejor es el inglés, que es el idioma original en este caso. Y esto es el libro blanco de Bitcoin. Fijaros que está escrito y firmado por Satoshi Nakamoto a este correo, satoshi.gmx.com. Y todas las criptomonedas tienen esto. El white paper o el libro blanco te dará una descripción completa de para qué fue creada la criptomoneda, los detalles de la misma. A veces menciona a su equipo, cómo funciona, la mecánica. Y si eres alguien que realmente necesita entender exactamente cómo pueden funcionar las cosas técnicas, esto es algo que te va a ayudar a investigarlo. De hecho, si volvemos a CoinMarketCap, es la web que hemos utilizado anteriormente, puedes clicar literalmente en cualquier criptomoneda. Por ejemplo, Bitcoin. Clicas y aquí en la parte inferior, donde pone enlaces oficiales, pone libro blanco, white paper. Le clicas y puedes acceder al mismo. Vamos a buscar una aleatoria, Litecoin, clicamos, te vienes por aquí y en este caso no te sale aquí el libro blanco, pero si tú clicas a sitio web, a través de lo que es el sitio web de Litecoin, lo único que tienes que hacer es buscar a ver dónde vas a encontrar por aquí el white paper para encontrar esa información. Si no hay un white paper como tal, que es lo habitual, porque hoy en día es lo más cómodo y lo más práctico, a través de la propia página web de la criptomoneda vas a encontrar la misma información. La realidad es que en lo que te tienes que focalizar es que o hay un white paper o a través del libro, es decir, o a través de la página web vas a poder encontrar esa información relevante sobre la criptomoneda que tú quieras investigar o la criptomoneda que tú quieras comprar. Bitcoin opera en un sistema descentralizado llamado blockchain, que es sólo un término elegante para un libro mayor público digital que registra todas las transacciones de Bitcoin. La razón por la que la blockchain es una tecnología innovadora, cuando se lanzó por primera vez, es que las transacciones se registran de forma segura y permanente, de una forma en la que todo el mundo tiene acceso, ya lo hemos comentado anteriormente. Esto significa que incluso con algo como Bitcoin, donde muchos programas de televisión lo representan como una criptomoneda anónima, donde la gente dice, quieres comprar drogas utilizando Bitcoin, quieres blanquear dinero, quieres comprar armas, a menudo no tiene sentido porque todo está registrado en la blockchain, que es algo público, y luego puedes encontrar la dirección o la billetera de la persona que ha estado comprando, realizar estos gastos y revisar todo su historial. Así que no tiene mucho sentido esa historia que también se vende desde fuera para asustar a personas. Ahora bien, la blockchain es realmente fascinante y es totalmente real. Si vas a una página web, como por ejemplo blockchain.com, puedes buscar las últimas transacciones. Aquí estamos en blockchain.com, le clicas a este apartado de Bitcoin y, pues por ejemplo, aquí tienes toda la información, los bloques que se van minando, el precio de Bitcoin, la capitalización de mercado, el número de Bitcoins en circulación, tienes literalmente todo lo que necesitas. Si clicas aquí a últimas transacciones, esto lo podemos hacer simplemente por las características y condiciones de la blockchain, pues puedo ver la mempool de Bitcoin. Puedo ver detalles de diferentes transacciones, el coste de las transacciones, porque el coste sube y baja en diferentes momentos, cuando cada vez hay más demanda de Bitcoin, pues el coste por transacción incrementa. Aquí vemos cómo las transacciones cada vez van en mayor medida y, pues aquí está, pues transacciones por tiempo, etcétera, etcétera. Pues a medida que van viéndose aquí las transacciones, obvio que como más transacciones hay en momentos determinados, pues más caras van a ser esas comisiones. Pero estas transacciones de Bitcoin no están confirmadas, pero, por ejemplo, lo que puedo hacer es revisar aquí estas últimas transacciones, que son las que se están llevando a cabo. Son personas de todo el mundo enviando dinero por lo que sea, porque compran algo, porque le deben dinero a sus amigos, por lo que sea. Si clico, por ejemplo, en una totalmente aleatoria, esta de aquí, fijaros, esta persona lo que ha hecho, pues, es enviar 1.184 dólares con una comisión de 4,13 y ha enviado de aquí a, pues, otra billetera y yo lo que puedo hacer es ver literalmente todo. Esta es la billetera de donde ha salido el dinero, aquí es donde ha llegado el dinero y puedo ver literalmente todo lo que yo necesite. Y volviendo al ejemplo, por ejemplo, que comentábamos anteriormente, en Venmo, donde tú envías dinero a alguien utilizando Paypal, lo que ocurre es que Venmo está de por medio y, pues, hablando mal, mete la gamba en lo que tú estás haciendo con otra persona. En cambio, en este caso, no hay un intermediario de por medio. Yo puedo ver todo lo que está ocurriendo, pero yo no sé exactamente quiénes son estas dos personas y no hay una entidad intermedia controlando qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se está enviando y por qué se está enviando dinero. Todas estas transacciones, como he comentado anteriormente, se crean y se realizan a través de un proceso llamado minería de Bitcoin, que es como una especie de versión digital de la minería del oro, pero en lugar de una minería física es una minería virtual. Tienen computadoras que, como he dicho, resuelven problemas matemáticos complejos que se validan y luego aseguran esas transacciones para que, pues, mi dinero llegue de mí a ti o viceversa. Cuando se resuelven estos problemas, se agrega un nuevo bloque. Aquí tenemos los bloques en la propia blockchain y luego al minero se le otorga una recompensa en forma de bitcoins por agregar la transacción al libro mayor público de Bitcoin. Este método para validar y asegurar transacciones en la red crea nuevos tokens y, a través de esos nuevos tokens, vamos, como digo, llegando a esa cifra total de 21 millones de bitcoins, que es la cifra máxima en la cual vamos a quedarnos ahí. Para minar Bitcoin, evidentemente, necesitas ordenadores y no sólo eso, sino que necesitas ordenadores que requieren de una gran cantidad de electricidad y de energía y, obviamente, la electricidad no es gratis, a menos que, pues, por ejemplo, estés yendo completamente a la energía solar, lo cual no es el caso para muchas de las personas en todo el mundo, ¿no? De hecho, las dos formas que hay de realizar esta minería o de obtener estos bitcoins es a través de prueba de trabajo o prueba de participación. La razón por la cual la prueba de trabajo es tan intensiva en energía es porque todos estos mineros de Bitcoin también están compitiendo entre sí, tratando de resolver los cálculos el primero y de validar las transacciones, ya que el primero que resuelve ese problema es el que se lleva esa recompensa en bitcoins. Por ejemplo, en cualquier momento dado, no sólo hay un minero de Bitcoin en algún lugar del mundo que esté trabajando. Puede hacer, puede haber cientos y cientos y cientos, incluso miles de diferentes mineros que trabajan con el mismo problema matemático para llevar a cabo esa transacción, validar ese bloque, lo que sea. Cada minero, aquí, lo que va a hacer es estar usando una tonelada de energía, pero sólo uno de ellos ganará y recibirá Bitcoin, lo que significa que los otros nueve mineros, o los otros miles de mineros que están también con el mismo tema, van a desperdiciar toda esa energía sin recibir nada a cambio, y este proceso puede parecer realmente ineficiente, y para ser honesto, cuanto más competencia hay en el espacio de minería de Bitcoin, más energía se utilizará, y con el tiempo será aún más difícil, pues, que se vaya a ir recuperando y amortizando ese dinero que se gasta en la minería. Así que el sistema de prueba de trabajo siempre se ha visto como una forma antigua de hacer las cosas, pero es que, como digo, no es la única forma en que las criptomonedas pueden procesar esas transacciones. Lo único que la nueva forma y alternativa más ecológica que vemos es que muchas de estas otras criptomonedas están adoptando el método de prueba de participación, algo que en su momento ya hizo Ethereum para generar ese cambio. La prueba de participación es como otro mecanismo de consenso que utilizan las redes en criptomonedas para validar transacciones y agregar nuevos bloques a la blockchain, que es literalmente lo mismo que define la minería, pero de otro modo. Ahora explicamos el cómo. Esta función es más como un sistema de lotería donde, esencialmente, en lugar de usar la potencia de los ordenadores para resolver esos problemas complejos, como es la prueba de trabajo, los usuarios que poseen algunas de las criptomonedas de la red pueden apostar sus criptomonedas, lo que significa que las bloquean como una forma de depósito de seguridad. Se llama staking. Truth of stake es el nombre en inglés, pues es como hacer una especie de staking, ahora hablaremos de ello, y luego lo que pasa es que el sistema elige de forma aleatoria a esos apostadores, como digo, para verificar y agregar nuevas transacciones a la blockchain. El ejemplo más notable, de hecho, es la prueba de participación que ocurrió entre la segunda criptomoneda más grande del mundo y es la de Ethereum. Hemos hablado de ella anteriormente. De vuelta al año 2022, Ethereum solía ser prueba de trabajo, que es como funciona ahora mismo Bitcoin, pero decidieron cambiar a prueba de participación y una vez eso había entrado en vigor, los tokens de Ethereum ya se consideraban un 99,9% más eficientes en cuanto a energía, entre varios de los otros beneficios positivos que ocurrieron en el proyecto y en el ecosistema. Ahora bien, la parte interesante de todo esto es que aquí cualquier persona en la prueba de participación con una cantidad pequeña de criptomonedas ya puede participar en esa especie de apuesta y las recompensas aún podrían ser mucho más mayores para aquellos con una inversión, pues evidentemente, más grande, ¿no? Pero bueno, en este punto ya deberías tener una mejor comprensión de cómo funcionan las criptomonedas como Bitcoin y como Ethereum. Y dicho esto, vamos a ver un poco más de temas interesantes, que son las cuatro formas en las que realmente puedes ganar dinero con las criptomonedas. La primera y la más obvia de ganar dinero con criptomonedas es utilizando como utilizándolas como un vehículo de inversión similar a cómo lo harías como una acción, por ejemplo. En este caso, comprarías las criptomonedas y con el tiempo su valor pues va aumentando y puedes ir asegurando ganancias. Un ejemplo de esto pues es poner 100 dólares en Bitcoin y cuando su precio llegue a 110.000, pues por ejemplo, vender a 120.000 o a 115.000 o lo que sea, o pues directamente ir holdeándolo pues más a largo plazo con simplemente el hecho de poseer Bitcoins e ir generando retornos sobre esos 100 dólares. Siempre, evidentemente, puedes comprar fracciones, no necesitas comprar un Bitcoin completo. Si mantuvieras esa cantidad de Bitcoin, no tienes por qué comprar un Bitcoin completo. La segunda forma en la que puedes ganar dinero con criptomonedas es a través del trading, donde lo que haces es especular en diferentes temporalidades si el precio de una criptomoneda será mayor o si por el contrario el precio de una criptomoneda será menor. Evidentemente, es mucho más gratificante en cuanto a remuneración que la inversión a largo plazo, que es la primera forma, y es una actividad que depende exclusivamente de ti, porque tú entiendes cuál es una estrategia rentable y simplemente tienes que replicarla. Ya está. Que el mercado sube, podrás ganar dinero. Que el mercado cae, podrás ganar dinero. Da igual, no tienes dinero ahí invertido y bloqueado para ver si puedes generar algo. En la primera forma es mucho más pasiva, mucho más tranquila, pero ¿qué ocurre si el mercado cae? Que no solo no ganas, sino que pierdes dinero. La tercera forma a través de la cual puedes ganar dinero con criptomonedas es mediante la minería de criptomonedas. Aquí es donde lo que haces es, lo hemos comentado antes, compras un equipo informático, activas un software de minería de criptomonedas y tu ordenador o computadora intenta capitalizar el modelo de consenso de prueba de participación o de prueba de trabajo del que acabamos de hablar anteriormente, sobre todo, evidentemente el de prueba de trabajo. La cuarta forma en que puedes ganar dinero con criptomonedas es a través de algo llamado DeFi. Las DeFi también son conocidas como finanzas descentralizadas y lo que te permite hacer es generar dinero de formas diferentes sin ese intermediario. Por ejemplo, puedes ganar intereses por dejar tus criptomonedas generando intereses con una API o con un retorno mensual o anual X. Puedes permitir que alguien pida prestado de tus criptomonedas y te pague dinero por eso. Puedes incluso prestar criptomonedas y con un contrato inteligente redactado, si alguien te paga a tiempo, aún tienen que pagarte intereses o si no te pagan a tiempo, puedes estar ganando mucho más con algún tipo de cláusula. De todas estas cosas, creo que DeFi es la que más necesitamos ampliar. El apartado del trading lo ampliaremos también más adelante porque te explicaré por qué es la mejor forma de ganar dinero con criptomonedas, el trading, y lo verás y lo entenderás de forma más sencilla. Pero más allá de esto, la inversión a largo plazo ya la hemos tratado, el trading lo trataremos luego, la minería de criptomonedas la hemos tratado también anteriormente. Vamos a ampliar un poquito más este apartado de DeFi. Como ves en pantalla, si alguna vez has pedido dinero prestado al banco, como pues por ejemplo para pagar una hipoteca, como tantas y tantas personas lo han hecho, tienes que pasar por un proceso enorme donde revisan todas tus declaraciones de impuestos, tus cuentas bancarias, piden estados de cuenta, verificación, un montón de información. Luego revisan tu tarjeta de crédito, miden también cómo estás pagando a las personas que ya tienen deudas sobre ti. Bueno, el préstamo tradicional realmente puede llevar mucho tiempo, incluso después de pasar por un proceso largo y tedioso, los bancos pueden decirte que no y que no te van a prestar dinero. Ahora bien, cuando se trata de prestar o pedir prestado el dinero a través de criptomonedas DeFi, no necesitas pasar por todos esos protocolos de riesgo que tendrías con las finanzas tradicionales. Entonces, lo que puedes hacer es saltarte todo ese puntaje de crédito, puedes saltarte el envío de toda esa información confidencial, declaraciones de impuestos, datos personales, estados bancarios y puedes ir directamente y conectarte a un sitio web, conectar tu billetera, firmar un contrato inteligente donde puedes acceder al dinero utilizando una amplia, variedad de herramientas también DeFi y a través de eso ya tirar hacia adelante. Hay muchas plataformas que permiten hacer este tipo de estructuras como por ejemplo Compound, Uniswap, MakerDAO, etcétera, etcétera. Y habiendo comentado ya los beneficios de la inversión en criptomonedas, las diferentes formas de ganar dinero, vamos a tratar los riesgos de la inversión en criptomonedas, ya que la realidad es que más allá de todos los puntos positivos, cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de algo que genera dinero, pues hay riesgos asociados. Pero es que cuando hablamos de dinero y hablamos de internet y hablamos de tecnología, el multiplicador es por cien o por mil. Según Chain Analysis, 2022 fue el año más grande para los hackeos de criptomonedas, con 3.8 mil millones de dólares desaparecidos. He escuchado muchas personas diferentes, otros influencers, empresas que constantemente son estafadas y lo único que necesito decir para que te asegures de que tienes que estar protegido es pues incrementar tu seguridad. No es simplemente dejar tus claves o dejar tus contraseñas en el ordenador y ya está y olvidarte. Eso es totalmente hackeable y lo que tienes que hacer para estar seguro es incrementar tu seguridad. No es sólo poner la contraseña del ordenador. Lo que te recomendaría, por ejemplo, es utilizar una VPN. Pues hay muchísimos tipos de VPN. Tú puedes elegir la que te guste a tu elección. Lo que puedes hacer es utilizar billeteras de almacenamiento en frío. Luego hablaremos de ellas. Pero la realidad es que el hackeo y el robo en criptomonedas está literalmente a la orden del día. Otro elemento son todas estas estafas y todos estos proyectos que pues se levantan y terminan quebrando. Se conocen como Rookpools. No siempre son Rookpools, pero Rookpools se definiría como un momento en el que un proyecto se le da pues más gancho o más bombo del que realmente tiene a través de marketing, de pagar influencers y demás. El precio sube mucho, sube mucho, sube mucho y luego la persona que ha creado el proyecto retira todo, vende todo y se hunde la gráfica y desaparece la criptomoneda. Esto es muy habitual y sobre todo en criptomonedas nuevas, ya que otro de los riesgos asociados a esto es el hecho de que cada año aparecen miles y miles de criptomonedas. Algunas vienen para quebrar, otras vienen para quedarse, pues bueno, hay diferentes situaciones, pero el hecho de que aparezcan tantas criptomonedas incrementa ese riesgo de Rookpools. Problemas que hemos tenido también, pues la fragilidad en momentos determinados como la quiebra de Terra Luna, donde pues a través de su propia criptomoneda llevaron, no voy a entrar en detalle, podéis buscar la información, pero consideraban que tenían una estructura mucho más estable y lo que ocurrió es que desde ciertas entidades más tradicionales, se provocó literalmente la quiebra mostrando la debilidad del token de Terra Luna. O como es el caso de FTX, Celsius y tantas otras empresas de criptomonedas que pues han llevado prácticas fraudulentas a escondidas de todos los demás y lo que ha ocurrido es que han terminado quebrando porque no tenían el dinero de esos clientes, ya que lo estaban utilizando para otras prácticas pues no del todo atractivas, ¿no? Un problema que he visto también en estos últimos años, antes de que pudiera verificar mis cuentas, es que muchas personas se hacían pasar por mí o incluso se siguen haciendo pasar por mí. En YouTube yo no soy el que os va a decir que me habléis por WhatsApp, por favor, lo único que tenéis que hacer es revisar que el canal que os está hablando está verificado. Si no está verificado, no soy yo. Yo no soy Alex Ruiz Channel YouTube, yo no soy Alex Ruiz 9. Mi canal está verificado. Yo no te voy a dar mi WhatsApp, yo no te voy a hablar por WhatsApp, yo no te voy a pedir que inviertas conmigo o que me des dinero. Nunca lo voy a hacer. Esto pasa en YouTube, pasaba en Instagram antes de que tuviera que pagar por el verificado. Estoy 100% seguro que pasa en Telegram, que pasa con correos. Esto es muy habitual. Te envían dinero diciendo, oye, te hemos enviado dinero o envíanos dinero. Y cuando pasa un tiempo te dicen, oye, ya tienes tus beneficios, pero para que puedas retirarlos, pues tienes que pagarme X más. Tú sigues pagando, sigues pagando hasta que te das cuenta que te están estafando. Realmente uno de los riesgos más amplios que he visto desarrollarse en estos últimos años es también el hecho de que las criptomonedas todavía están pasando por una tonelada de falta de claridad entre reglas y regulaciones. Hay muchas agencias gubernamentales, como por ejemplo la SEC, que están constantemente atacando a las compañías de criptomonedas y emiten nuevas demandas alegando que muchos proyectos de criptomonedas no son valores registrados, o mejor dicho, son valores que no están registrados. El kit de la cuestión está en la palabra valor. Podéis buscarlo por internet, podéis buscar el caso de Ripple, XRP, etcétera, etcétera. Y esto pues puede afectar directamente el valor de tus participaciones si es que posees esa criptomoneda. Incluso, aparte de eso, el hecho de que la SEC vaya tras los proyectos y tokens afecta a todo el espacio, porque los inversores literalmente pierden confianza en querer invertir en un espacio que está viendo cómo se ataca por parte de entes regulatorios de mercados tradicionales. Yo personalmente soy alguien que cree que la regulación es realmente muy buena para el espacio, pero también hay una gran diferencia entre poner regulaciones y entre aplicar o querer molestar con reglas que son totalmente injustificadas. Pero bueno, igualmente, también tengo que decir que cada vez que el mercado de criptomonedas es alcista, cada vez que llegamos a nuevos máximos, estoy 100% seguro que está garantizado el hecho de ver aún más estafas que van a ir surgiendo. Esto, evidentemente, parece ser inevitable, pero de algún modo puedes protegerte asegurándote al menos hacer tu debida investigación a través de algunos de los métodos que he comentado ya anteriormente y de los que vamos a hablar a continuación. Cada vez que mantienes algo en tu ordenador o de forma digital estás en riesgo de que alguien te piratee y que tenga acceso a él. Una de las medidas más seguras en realidad resulta ser que escribas ciertas frases de recuperación en un papel, las escribes, las guardas y de este modo nadie va a poder entrar a tu billetera. ¿Qué son las frases de recuperación? Pues bien, para poder acceder a una billetera, para poder ver lo que se está enviando, lo que se está recibiendo y poder realizar cualquier tipo de actividad, esa billetera te proporciona una frase de recuperación. Pues tú, esa frase, si tú quieres abrir una billetera o esa billetera en otro lado o en otro ordenador, lo que tienes que hacer es copiar y pegar esa frase. Pues a través de esa frase te pueden también hackear, porque si yo tengo tu frase, la pongo y ya tengo acceso a tu billetera. Pues lo mejor que puedes hacer es guardarla. Si tienes una caja fuerte, perfecto. Si tienes esos como artilugios de bóveda en una cuenta bancaria por la que pagas cinco al mes, perfecto. Esto podría ser una forma muy importante de que te protejas en ese sentido. Pero bueno, en el mercado de valores, los inversores, cambiando ya de tema, categorizan diferentes acciones con términos como acciones de dividendos, acciones de valor, acciones de crecimiento, acciones tecnológicas, financieras, etcétera, etcétera. Cuando se trata de criptomonedas, tenemos nuestras propias categorías y términos. Este año vamos a tener tus altcoins, tus stablecoins, tokens de intercambio o de exchange, memecoins, tokens de metaverse, NFTs, etcétera, etcétera. Pero bueno, para empezar, las altcoins van a ser el término más grande que vas a poder escuchar. Un altcoin es muy simple. Se trata de cualquier criptomoneda alternativa a Bitcoin. Algunas de las altcoins más importantes son Ethereum, Ripple, Solana, Cardano, Avalanche, etcétera, etcétera. Esto pues lo puedes ver a través de la página web que hemos enseñado ya varias veces, CoinMarketCap, donde hemos tratado ahí el tema de la capitalización de mercado, etcétera, etcétera. Pues a través de eso, a través de esa página web, lo que puedes hacer es encontrar todas las altcoins que existen. Luego tenemos las stablecoins, que son criptomonedas que están vinculadas al valor de otro activo. Por ejemplo, sería USDT o USDC. Muchos inversores nuevos asumen que si tienes efectivo y lo cargas en un exchange, entonces puedes comprar Bitcoin directamente. Hoy en día, pues estos exchanges facilitan todo este proceso y lo que puedes hacer es enviar monedas estables, como digo, USDTs o USDCs a un exchange para que de este modo lo que puedes hacer es comprar Bitcoin a través de esas monedas estables. Esto siguen siendo criptomonedas, pero el tema es que lo que te permiten es que no tengas que estar cambiando constantemente de criptomoneda a moneda fiat, criptomoneda a moneda fiat y así constantemente. Imagínate, tú tienes mil euros o mil dólares, los envías a un exchange, pasas directamente esos mil euros o mil dólares a USDTs o USDCs y tú ya tienes tu dinero en criptomonedas. A partir de ahí, cada vez que quieras comprar Bitcoin, lo intercambias a través de USDT o de USDC. No estás constantemente buscando euros, buscando dólares y así intercambiando de un lado al otro. A continuación, tenemos también tokens de intercambio o tokens de exchange. Estos son simplemente criptomonedas emitidas por un exchange de criptomonedas y se utilizan para brindar beneficios a los usuarios de ese propio exchange. Los dos principales tokens de exchange que existen a día de hoy serán BNB de Binance y Coin de Coinbase. No significa ni que sean los dos mejores exchanges ni nada por el estilo porque tampoco todos los exchanges tienen sus propias monedas. Así que no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que de todos los exchanges que hay y de los exchanges que tienen monedas de exchange o tokens de exchange, pues estas serían las dos más importantes. A continuación, también tenemos las memecoins. Esto fue un nuevo término que surgió en el último mercado alcista. Una memecoin simplemente es un tipo de criptomoneda que ha sido impulsada por un meme de internet y la atención en redes sociales genera que se forme una especie de comunidad y que provoque que el precio se levante. A menudo tiene un fuerte seguimiento, como digo, por parte de comunidades y experimenta grandes fluctuaciones de precios basadas en simplemente lo que está de moda. No es algo que personalmente crea que se pueda mantener a largo plazo. De hecho, en general, menos un par o tres o cuatro de memecoins, lo que ocurre es que todas tienen un gran momento y luego el precio se deshincha. Así que ten cuidado con las memecoins porque volverán a estar en alza una vez más. Siempre ocurre. Es el ciclo natural del mercado de criptomonedas y lo único que puede ocurrir es que te veas atraído por las ganancias de otras memecoins anteriores y termines perdiendo tu dinero. Es lo más habitual en ese tipo de inversión. No nos vamos a engañar. A continuación, seguimos con tokens y es que tenemos tokens de metaverso, por ejemplo. Y antes de que podamos responder a lo que significa esta criptomoneda, necesitamos de algún modo repasar la definición de metaverso en sí. Ahora la industria del videojuego va a ser el principal paso hacia el metaverso y también hemos visto juegos como Minecraft, Roblox y Fortnite que actualmente ofrecen una gran experiencia a la hora de vivir, comprar, vender y conectarse, incluso ganar cosas online. Ahora, te guste o no te guste, en este momento estamos viviendo en un mundo donde no estamos, o mejor dicho, donde podríamos decirlo, no estamos tan cerca de la realidad física como podemos considerar y nos estamos alejando realmente de la misma y vamos directamente hacia ese espacio virtual. Como digo, te puede gustar o no, pero es un poco la realidad y hacia dónde tiende el mundo. Si estás en contra de esto, pues muy bien, no pasa nada, no tienes que hacer nada con los tokens de metaverso, pero si ves que hay un futuro y sabes que Apple pues también está lanzando sus Apple Vision, etcétera, etcétera, y quieres participar en eso, hay un elemento llamado tokens de metaverso que puedes empezar a comprar, por ejemplo, y son simplemente estructuras, algunas de ellas, las más famosas son de Centraland, Sandbox, Axie Infinity, son realmente antiguas, pero poco a poco van surgiendo nuevas, son como espacios virtuales donde tú te puedes conectar e incluso ganar dinero y tener una vida no paralela, pero sí que conectarte de otro modo con otras personas que forman parte de ese metaverso, abrir negocios, etcétera, etcétera. Es algo más que interesante, que como todo en las criptomonedas tiene que ir poquito a poco perfilándose, pero que tenemos que valorar y tener encima de la mesa como el potencial que tiene. Ahora bien, ¿cómo se llevan a cabo todos estos conceptos dentro del metaverso? Pues a través de NFTs. He subido más que un vídeo de NFTs ya, yo pues bueno, me he movido desde hace bastantes años en el mundo de los NFTs, no he sido en lo que yo me he especializado, simplemente me han gustado, he visto el potencial, he visto atractivo, lo he aprovechado durante un tiempo y pues poco a poco me he ido desvinculando, pero un NFT es un token no fungible, es una especie de producto digital que a través de un contrato te otorga a ti como el propietario de ese producto. Entonces tú vas a un metaverso, como los que hemos comentado anteriormente, y compras por ejemplo un terreno, una zona de ese metaverso. ¿Cómo podemos verificar que eso es tuyo? Pues a través de un NFT. Imagínate que, pues qué sé yo, viene un cantante Drake y hace un lanzamiento de camisetas firmadas por él dentro de un metaverso. Por ejemplo, ¿cómo podemos verificar que esa camiseta es original y no es una copia o una falsificación? Pues a través de un NFT. Es un non-fungible token, por sus siglas en inglés, y es algo que como las meme coins ha generado grandes momentos de auge y ha generado grandes momentos de éxtasis, y que hubo un momento en el que cualquier persona sacaba un NFT, una colección personal de NFTs, sin ningún tipo de valor, y el precio subía mucho y luego se iba para abajo. Pues bien, hay que tener también mucho cuidado con los NFTs, porque requieren de, pues, ciertos privilegios, ciertos beneficios, que no sea simplemente una imagen que a ti te haga gracia o una imagen que a ti te parezca que es atractiva. Pero bueno, esto sería simplemente algunas de las definiciones que podemos tener en cuenta a la hora de participar en el mundo de las criptomonedas, de entender ciertos conceptos, ciertos términos, y es justamente la antesala a poder empezar a tratar cómo comprar criptomonedas de forma más segura. Bueno, pues lo primero que tienes que saber y que tener para poder comprar criptomonedas de forma segura es un exchange. Un exchange es un intercambio de criptomonedas, una plataforma donde compradores y vendedores pueden negociar por el precio de una criptomoneda, así como puedes comprar meme coins, puedes comprar NFTs, puedes comprar literalmente lo que quieras. Cada vez que utilices un intercambio, un exchange, en este caso vamos a hablar de centralizados, lo que estás haciendo es confiar en su servicio y medidas de seguridad para administrar tus propios fondos. Desde allí puedes hacer, puedes transferir tus criptomonedas a una cartera de criptomonedas externa, donde vas a tener más facilidad para comprar diferentes elementos, como digo, por ejemplo, NFTs, meter tu dinero en protocolos DeFi o incluso comprar cientos y cientos de altcoins que pueden no estar disponibles en ciertos exchanges centralizados o descentralizados. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de exchange. Está el exchange centralizado y está el exchange descentralizado. En este preciso instante entran en juego dos términos importantes. El exchange centralizado es el exchange de criptomonedas que regula tu situación, regula tu persona y se va a encargar de la seguridad de tus criptomonedas. En cambio, el exchange descentralizado es el exchange que no sabe quién eres detrás de esa billetera y pues tú no vas a depositar tus criptomonedas en un sitio concreto. Las criptomonedas van a estar en todo momento en tu billetera, no van a formar parte de ninguna otra entidad. Para los más puristas de criptomonedas, lo mejor son los descentralizados. ¿Por qué? Pues porque los exchanges descentralizados hablan de democratización del dinero, democratización de la identidad. Tú puedes ganar dinero sin necesidad de que ese exchange o esa plataforma controle quién eres, de que informe a tu país, al organismo que recauda impuestos dentro de tu país. Nada, no se sabe nada de nadie. En cambio, el centralizado es verdad que te ofrece algo más de seguridad porque no te encargas tú de las criptomonedas, depende de cómo lo veas porque igual hay gente que dice oye yo para la seguridad pues ya me encargo yo, pero lo que te permite es pues regular todo ese dinero que estás ganando o no y de este modo a través de tu identidad relacionar ese dinero con tu persona. Para ello, yo recomiendo dos tipos de exchange. Para exchange centralizado, el mejor exchange sin ningún tipo de dudas es Bybit. Ahora hablaremos de ello. Y para exchange descentralizado, sin ningún tipo de dudas, el mejor exchange es Apex. Entonces, empezando por Bybit, Bybit es uno de los mejores exchange que existen. De hecho, abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a poder incluso ganar un premio de 20 dólares por no hacer literalmente nada, simplemente por utilizar, en este caso, mi link de referidos. Si tú lo que vas a hacer es pasarle Bybit a otra persona, pues evidentemente utiliza tu propio link, no utilices el mío porque así esas pequeñas comisiones, pues en vez de llevárselas Bybit, te las vas a llevar tú. Y pues lo primero es que si te vienes a tu parte personal, puedes venirte aquí donde pone auditoría y te demuestran y certifican que literalmente, si le das a ver mis datos de auditoría, todas y cada una de las criptomonedas que tú tienes a través de esta prueba de reservas están dentro de ese intercambio, dentro de Bybit, que no están utilizando tus criptomonedas para otros fines como sí que ocurrió con, por ejemplo, FTX y con tantas otras plataformas. Si clicas en el enlace que vas a encontrar abajo en el primer comentario fijado y en la descripción, vas a poder ganar 20 dólares en Ethereum, una de las criptomonedas, y un trade gratis. Lo único que vas a tener que hacer es clicar en el enlace, darle aquí donde pone Partner Alex y registrarte. Ya te van a salir tus datos, va a salir toda la información para que únicamente tengas que poner tu email, una contraseña con mi propio código. Tienes que mantener ese código porque si no, no vas a tener acceso. Por ejemplo, cosas que puedes hacer en Bybit. Pues bueno, puedes comprar cripto, como hemos comentado anteriormente, a largo plazo, invertir a largo plazo. Si vienes al apartado de derivados, ahora hablaremos de este apartado de trading, no te preocupes. En herramientas pues tienes copy trading, bots de trading, enlazar MetaTrader 4. Esto para las personas que seáis más de trading vais a ver la increíble ventaja que representa esto. En finanzas pues tienes esta parte de earn, que es simplemente hacer el staking, que hemos comentado. Préstamos en criptomonedas, también lo hemos comentado. Bybit Card. La Bybit Card pues es simplemente obtener una tarjeta de Bybit para gastar tu dinero por donde quieras. Y pues si te vienes, como digo, al apartado de derivados, donde pone perpetuos de USDT, lo que vas a poder hacer es trading con literalmente la criptomoneda que tú quieras. Por ejemplo, vamos a darle a Ethereum, ETH USDT, y tú puedes operar con esta criptomoneda. Tú puedes comprar, tú puedes vender, tú puedes hacer trading a través de Trading View, que te viene totalmente gratis con Bybit y con tantos otros exchanges. Y lo mejor de todo, no es solo esto, sino que te permite el apalancamiento que tú quieras. Desde por 1 hasta por 100 vas a poder apalancarte para las personas que tengan algo menos de capital poder beneficiarse de un apalancamiento que te permite generar ingresos con un capital mayor. Evidentemente, muy importante, he subido muchos vídeos que vais a tener por abajo en el primer comentario fijado y descripción del vídeo, donde vais a aprender a cómo utilizar el apalancamiento y cómo operar realmente en Bybit y hacer trading de criptomonedas o llevar a cabo cualquier otra de las actividades que he comentado anteriormente. Pero bueno, esto sería el ejemplo de exchange centralizado que podrías llevar a cabo a la hora de hacer trading o invertir con tus criptomonedas. Pero es que también tenemos Apex. Aquí estás viendo Apex. Apex, pues es literalmente lo mismo que Bybit, pero un exchange descentralizado. Con Apex lo único que vas a tener que hacer es dejar o registrar tu propia billetera, enlazarla con la propia aplicación de Apex y linkear las claves que te ofrece Apex aquí para que tú puedas utilizar esta billetera y operar. Es literalmente lo mismo que con Bybit, pero en este caso descentralizado. Nadie sabe quién eres, nadie sabe o controla tu dinero, deja de controlarlo ni nada. Simplemente lo que vas a hacer es conectar una billetera dentro de un exchange descentralizado y empezar a invertir. Aquí puedes hacer pues literalmente lo mismo. Puedes obtener recompensas, puedes operar. Aquí lo tienes. Tienes aquí el apartado de la MyNet. No vamos a entrar en detalle con todo esto, pero luego tienes aquí un montón de pares. Fíjate cuántos pares tienes, etcétera, etcétera. Tienes USDC, tienes USDTs. Evidentemente hay más en USDTs que en USDTs, pero tienes un montón de pares para operar, pero sin necesidad de que conozcan quién eres. Lo único que tienes que hacer es registrar tu billetera de Metamask, que la tienes o la billetera que tú quieras. No tiene por qué ser de Metamask. Puede ser red de Ethereum, red de Binance, lo que sea, y empezar a operar. También vas a tener el link de Apex abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo. En este caso, lo normal es que un exchange descentralizado no tenga tanta información. Lo mejor de Apex es que tienes como un exchange centralizado, pero totalmente descentralizado. Lo normal es que en un exchange descentralizado, como es el caso de Apex, no puedas ver un gráfico, no puedas ver un libro de órdenes, no puedas tener tanta claridad a la hora de poner una orden limit, una orden a mercado, un mercado incondicional, que es como una orden stop, etcétera, etcétera. No, lo normal es simplemente una casilla muy básica, muy anticuada de comprar y vender. Pero en el caso de Apex, la ventaja que tiene es esto, que puedes ofrecer o puedes tener acceso a un montón más de información que de otro lado no hubieras podido tener. Así que te beneficias de las ventajas de un exchange centralizado, pero lo que estás haciendo es operar en un exchange descentralizado. Ahora que ya sabes cómo comprar tus criptomonedas, es muy probable que te estés preguntando cómo guardar tus criptomonedas. Pues bien, hay dos tipos de billeteras. Hay una billetera fría y una billetera caliente. La billetera caliente simplemente es un tipo de billetera que está conectada a internet. Tú utilizas Metamask para conectarte a un exchange descentralizado. Tú utilizas la billetera de Bybit para comprar y vender criptomonedas. Es decir, se trata de una billetera caliente. ¿Por qué? Pues porque tienes esa conexión directa con el wifi, con el internet y pues sinceramente puede ocurrir lo que sea. En cambio, tienes luego la billetera fría. ¿Qué es la billetera fría? La billetera fría es una especie de pendrive conocido como Ledger, Trezor, etcétera, etcétera, que no está conectado a internet. Tú conectas un momento la billetera fría a tu ordenador a través de un USB o de lo que sea y haces tus compras, envías, retiras dinero, lo que sea, lo desconectas y te lo guardas. ¿Hay riesgo de que te quedes sin tus criptomonedas? Hombre, sí. ¿Cómo puedes quedarte sin tus criptomonedas con una billetera caliente? Pues imagínate que hackean un exchange. Imagínate que aceptas un email o aceptas lo que sea y eso le da permiso a entrar en tu billetera. Así puedes perder tu dinero en billetera caliente. ¿Y cómo lo puedes perder en billetera fría? Pues pierdes tus claves. ¿Qué pasa si pierdes el pendrive? Hablando mal, pendrive. No pasará nada porque mantienes tus claves, te compras otro Ledger, otro Trezor, lo que sea, y añades esas claves para obtener tus criptomonedas. ¿Qué pasa si pierdes las claves? Pues que has perdido tu dinero. Es así. Entonces, ¿qué es lo mejor, fría o caliente? Pues hombre, para el día a día lo mejor es la caliente, pero para las criptomonedas que no vayas a utilizar nunca, porque por ejemplo las quieres guardar a largo plazo o por lo que sea, da literalmente igual, lo que es mejor es pasarlas entonces a una billetera fría, porque entonces ahí ya van a estar seguras. Compras, vendes, subes, bajas, envías, recibes con la billetera caliente y luego guardas tus criptomonedas de forma totalmente segura y estable en una billetera fría que no estás manipulando constantemente. Pero bueno, claro, para poder llegar a guardar tus criptomonedas, primero tienes que comprarlas, que lo vas a hacer a través de Bybit o a través de Apex, pero para poder llegar a comprarlas, primero, lo que yo creo que es evidente, es que lo que tienes que saber es cuáles son las mejores criptomonedas para comprar. Y justamente en esta sección vamos a cubrir el tema del análisis fundamental que se realiza detrás de una criptomoneda. Hablaremos sobre análisis técnico y también discutiremos qué hace que sean tan valiosos ciertos proyectos de criptomonedas y cómo puedes encontrar proyectos emergentes para invertir y ganar más dinero en un momento inicial de su vida, por así decirlo. Entonces, si alguna vez has invertido en el mercado de valores, seguramente en la bolsa, seguramente has escuchado sobre el análisis fundamental y el análisis técnico. Esto son dos de los principales métodos de inversión o dos métodos de análisis para que traders e inversores tomen decisiones de compra o de venta. El análisis fundamental en criptomonedas es un poco diferente a lo que esperarías del mundo de las acciones. Este método lo que hace es evaluar el valor intrínseco de un activo examinando factores como el rendimiento financiero, la condición de la industria y también diferentes indicadores económicos para evaluar el potencial de esa inversión, podríamos decir. La diferencia clave es que entre las acciones y las criptomonedas es que en las acciones estás viendo el informe financiero, la salud financiera, los informes de ganancias, la cuota de mercado, capitalización de mercado y el plan de empresa. En cambio, con las criptomonedas, lo que estás viendo es algo bastante diferente. Estás analizando la tecnología blockchain, la red, la seguridad, la adopción, el apoyo de la comunidad, la tokenomía, la utilidad de esa criptomoneda, el equipo. Por cierto, tokenomía no lo hemos comentado, pero se refiere a la economía de una criptomoneda y lo que hace es prácticamente abarcar todo lo relacionado con la creación, la gestión y el modelo económico general de los tokens. Si tú lo que quieres hacer es hacer un análisis fundamental exhaustivo en tu investigación, lo que vas a tener que hacer es primero leer el libro blanco, el white paper, lo hemos comentado antes. Entonces, cuando ya comprendes el propósito y el caso de uso de esa criptomoneda, a partir de ahí sigues con el proyecto y ves si hay miembros del equipo que te gustan más, que te gustan menos, que tienen más experiencia, menos, si tienen inversores concretos, etcétera, etcétera. Twitter, por ejemplo, es fundamental, ya que es justamente donde vive prácticamente todo el ecosistema de la criptomoneda. Puedes encontrar a través de Twitter datos importantes sobre, pues, por ejemplo, cuánto compromiso está recibiendo el proyecto en particular y puedes ver también las personas que siguen ese proyecto y si tienen credibilidad por diferentes éxitos o análisis que ya han llevado a cabo. Si una persona que tú sabes que es fiable sigue un proyecto de criptomoneda es concreto, pues ese proyecto gana credibilidad. Puedes analizar el historial de su equipo, la capacidad para cumplir los objetivos, analizar también e investigar la posición de mercado de ese proyecto, ver si hay más o menos competidores, ver cómo se diferencian de los demás o, por último, también puedes evaluar la fuerza y la actividad de la comunidad, que siempre, evidentemente, será un aspecto totalmente fundamental para cualquier proyecto. Este tipo de análisis realmente suele llevar mucho tiempo y a veces puedes profundizar mucho en él y cuando estás revisando cosas como el libro en blanco o, pues, detalles sobre la criptomoneda en sí, puede llegar incluso a parecer muy difícil de entender. Es así, no es me leo un libro en blanco, me leo cuatro textos y ya está. Hay que ser profesional y conocer muchas cosas. Yo no soy un experto en criptomonedas, ni mucho menos, pero hay muchas personas que se dedican en cuerpo y alma a eso. Independientemente de ello, a través del análisis técnico, lo cual es el estudio de gráficos y volúmenes para hacer predicciones sobre lo que va a hacer el precio a continuación, lo que puedes hacer es detectar ciertos patrones que se repiten en el tiempo y con esos patrones concretos ver que si se está formando este patrón ahora mismo, lo único que tienes que hacer es A. Por ejemplo, cuando hay esto más esto, ocurre esto, porque tú lo ves que históricamente pasa así. Pues si ahora ves que hay esto más esto, sabes que ocurrirá esto. Ya he subido varios vídeos de cómo hacer trading y cómo analizar criptomonedas. El análisis técnico es la mejor forma porque es lo único que no falla y lo único que lo descuenta todo y lo único que depende, como digo, exclusivamente de ti. Tú puedes analizar todo lo que quieras de una criptomoneda, el white paper, el equipo y tal, que si luego te la juegan, vas a perder tu dinero. A través del análisis técnico no ocurre así. Generalmente las personas que operan en función del análisis técnico son traders que operan más a corto plazo, más que, por ejemplo, a largo plazo, que especulan con lo que está ocurriendo más a corto plazo, más que con lo que a largo plazo tan importante. Pero la realidad es que a través del análisis técnico puedes determinar todo lo que está ocurriendo. No necesitas saber qué noticia hay o qué noticia va a venir para que el análisis técnico ya te haya indicado a través de un patrón lo que va a ocurrir o lo que, mejor dicho, es más probable que vaya a ocurrir. Una de las mejores formas de aprender análisis técnico es a través de una comunidad. Eso sin ningún tipo de duda. Hay muchos recursos gratuitos online, por ejemplo, mi propio canal, pero nada supera el potencial de una comunidad, el potencial de estar apoyándote con personas que saben un poquito más, otras saben un poquito menos, unas te ayudan, otras les ayudas y esto es lo que marca sin ningún tipo de duda la diferencia. Por ejemplo, en Trading Lab, que vas a tener el enlace también por ahí, por el primer comentario fijado, en el PDF, etcétera, etcétera. Tenemos muchas analistas y traders, yo el primero, que llevan aquí pues literalmente años y años tanto operando en criptomonedas como pues en otro tipo de activos y lo que hacemos es simplemente enseñarte a operar, a analizar y a desarrollar una actividad que dependa exclusivamente de ti, que no dependa de la volatilidad del mercado, que no dependa de lo que está ocurriendo y es que, sinceramente, el análisis técnico es la mejor forma de poder ganar dinero. Es la única forma que depende de ti, luego la desarrollaremos un poquito más, el análisis técnico y el trading, pero en este sentido es la única que pase lo que pase con el mercado, vas a poder generar beneficios, tanto si sube como si baja. El tercer método para encontrar proyectos de criptomonedas es a través de métricas on-chain. El análisis on-chain es simplemente el uso de datos de la propia blockchain para fines que van desde el trading hasta pues por ejemplo la investigación o la inversión a largo plazo. El análisis on-chain te permite usar los datos que obtendrías de una blockchain porque recuerda que todo es transparente, así que puedes ver todas las transacciones que ocurren, todo el dinero que entra y estos datos son bastante valiosos para adelantarte a saber qué criptomonedas pues podrías querer comprar. Glassnote es una de las principales plataformas de análisis on-chain y evidentemente esto te va a requerir bastante más tiempo y trabajo, no lo recomendaría ni mucho menos para una persona que esté empezando, pero también va a ser una herramienta valiosa que tú puedes tener en cuenta a la hora de pues determinar cuál es la mejor criptomoneda para invertir y cuál es la criptomoneda para comprar. Sigue siendo una actividad que no depende de ti porque es muy similar a la inversión a través del análisis fundamental pero es una estructura o es una forma de intentar ganar dinero con las criptomonedas que también es más que válida. Sin embargo, esto tampoco termina de solucionar cuál es la forma para que puedas encontrar las mejores criptomonedas y cuál es la forma que tú puedes seguir para encontrar criptomonedas para invertir. Estos son tres métodos para encontrar criptomonedas válidas, pero hay no un último método, pero sí una última filosofía que podrías seguir. Por ejemplo, lo que puedes hacer es empezar tu investigación monitoreando la cartera de las principales firmas de inversión en criptomonedas. Puedes buscar en Google las principales firmas de Ventures Capital. Pones en Google cuáles son los mayores Ventures Capital. Esto de aquí es Venture Capital. Buscas y te van a salir artículos como estos y luego a partir de ahí pues ves que están buscando para invertir. Pues te vas a Google y pues aquí, por ejemplo, te salen diferentes Ventures Capital, Pantera Capital, pues bueno, hay un montón, ¿no? Puedes ver Paradigm, Coinbase Ventures, Digital Currency Group, hay un montón. Pues por ejemplo, vamos a buscar el primero, Pantera Capital, le vamos a clicar y ya accedemos a la página web de Pantera Capital. A través de esto, pues ya podemos ver, ¿no? Podemos ver pues en qué están invirtiendo. Clicamos aquí en Invest y pues, bueno, esto es para que tú inviertas, pero más allá de esto, tienes los fondos, diferentes tipos de fondos, ¿cuál es su porfolio? Insights, donde te van a explicar pues un poco cómo están viendo la estructura del mercado, etcétera, etcétera. Le clicas a porfolio, por ejemplo, y aquí pues puedes ver literalmente el porfolio de uno de los mayores Ventures Capital o fondos de inversión de criptomonedas más importantes. Y a raíz de esto, pues tú ya buscas, ¿eh? Por ejemplo, Cosmos, pues clicas aquí, no sé si se va a abrir, website, perfecto, pues esto es una de las criptomonedas donde están invirtiendo en Cosmos. Es cierto que no es la más nueva de todas, no es la más nueva de todas, pero Cosmos no está tampoco en una de las mejores posiciones de CoinMarketCap en cuanto a capitalización de mercado, con lo cual tiene mucho recorrido por delante. Pues oye, ¿por qué no buscas aquí alguna criptomoneda que no conozcas o que haya aparecido nueva o vas monitoreando lo que están haciendo? Fíjate cuántas criptomonedas tienes aquí. Aquí tienes decenas y decenas y decenas de criptomonedas que puedes ir siguiendo. Evidentemente, Bitstamp, pues bueno, no tiene el mismo potencial que pues puede tener Cosmos, por ejemplo, simplemente por estructura, por pues por fundamentos y por misión dentro del ecosistema. Pero da igual, hay muchos, hay muchas criptomonedas y a través de esto puedes detectar o encontrar nuevos proyectos, los buscas, los analizas y sigues un poco la estructura que hemos comentado anteriormente a la hora de determinar cuál es la mejor criptomoneda para que puedas invertir, qué es lo que está pasando con el white paper, haces un análisis fundamental, haces un análisis técnico, defines si quieres invertir a largo plazo, defines si quieres hacer un poquito de trading más especulativo. Bueno, tú ya buscas y te apañas respecto a qué quieres hacer con esa criptomoneda. Bueno, antes de hablar de cómo puedes construir tu propia cartera de criptomonedas, quiero hacer un pequeño disclaimer. Las criptomonedas no deberían ser la mayor parte de tu cartera de inversión, ni mucho menos. Para mí, me gusta personalmente distribuirlo en diferentes tipos de inversiones. Evidentemente, el apartado de trading, luego tengo pues algo muy pequeño de bienes raíces, acciones, criptomonedas, materias primas, divisas... Tengo un porfolio bastante, bastante diversificado. Obvio, tú no puedes partir de esa base y al principio pues estará todo más desequilibrado, pero enseguida que puedas tienes que diversificar al máximo. Esto se debe a que las criptomonedas al final del día siguen siendo muy volátiles, mucho más de lo que te imaginas y más que la mayoría de otros activos y muchas inversiones están acostumbrados, pero muchos otros no. Si has atravesado tanto algún mercado alcista como algún mercado bajista, te habrás dado cuenta que tu cartera se puede reducir sin ningún problema un 80% o más de tu dinero. Y luego, cuando el precio sube, puedes subir un por dos, un por tres, un por cuatro, un por cinco o más. Sin embargo, nada de esto está totalmente garantizado. Cuando estés ganando, vas a depender únicamente de cómo te muevas como inversor, como trader o como analista. Siempre quiero dejar claro que nunca debes invertir todo tu dinero y si pones todos los huevos dentro de una misma cesta, que sea por un objetivo concreto a corto plazo, pero que enseguida busques esa diversificación que es capital. No nos vamos a engañar a la hora de poder generar ingresos a largo plazo. Ahora bien, aquí hay algunos puntos clave que quiero tratar. Cuando estés construyendo tu cartera, siempre diversifica en todo lo que hagas. Ahora te enseño ejemplos de porfolio, pero mantén las criptomonedas solo con una parte menor de tu cartera, como he dicho, y no arriesgues más del dinero que puedes permitirte perder. Para mí, una cartera de criptomonedas general se vería como tener aproximadamente el 60 de mi dinero de mis fondos en Bitcoin o Ethereum. Luego asignaría una pequeña cantidad, entre el 25 y el 30%, a monedas de un poquito de riesgo, de un poquito más de riesgo aún. Y luego asignaría entre un 10 y un 15% a monedas de un riesgo muy, muy elevado. Ahora bien, como más estés generando o como más riesgo estés metiendo encima de la mesa, más posibilidades tienes de que evidentemente pues esos beneficios sean mayores, pero también que esas pérdidas cada vez sean mayores. Y tienes que tener en cuenta que cualquier activo dentro del mercado de criptomonedas, aunque sea de bajo riesgo, sigue siendo de un riesgo muy elevado. Es como pues hacer un equipo de los mejores jugadores de la historia del fútbol, pues cada uno pondría sus 11 jugadores, pues es decir, vale, este es el más malo. Bueno, es el más malo. Es el más malo dentro de los más buenos de toda la historia, pero de malo tiene poco. Pues las criptomonedas son lo mismo. Esta es la menos arriesgada. Bueno, es la menos arriesgada dentro de el gran riesgo que significa invertir en criptomonedas, pero de poco arriesgada tiene poco. Entonces, como estás viendo en pantalla, yo te recomiendo que en función de tu aversión al riesgo diferencies entre tres tipos de porfolio. Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. El riesgo bajo representaría, y lo voy a separar de este modo, Bitcoin por un lado, Ethereum por otro, el top 40 y ya mucho riesgo, low cap. El riesgo bajo lo que más tiene es Bitcoin. Fíjate que Bitcoin y Ethereum tienen el 85% de la cartera. El otro 15% se reparte entre top 40 y low cap. El riesgo medio, fíjate que únicamente pasamos de un 85% entre Bitcoin y Ethereum a un 70%. Restamos un 15% ya de Bitcoin y de Ethereum, que son las dos criptomonedas más seguras y menos arriesgadas, a pasarlo a un top 40% low cap. Fijaros que sigue siendo bastante conservador dentro del riesgo que genera, pero el riesgo elevado, que no significa la ganancia más elevada, porque puede ser la mayor ganancia o la mayor pérdida, pero el riesgo más elevado, un 20% en Bitcoin, un 5% en Ethereum, con lo cual solo un 5% en las dos criptomonedas más seguras y, en cambio, te vas a quedar con un 75% en las criptomonedas más arriesgadas. ¿Cuál es el mejor porfolio? Ninguno. ¿Cuáles son tus objetivos de inversión? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que tú buscas a largo plazo? ¿Cuál es tu aversión al riesgo? ¿Cuál es el capital que tienes ahora? ¿Cuándo pretendes generar beneficios? Bueno, pues a medida de ir respondiendo todas estas preguntas, puedes pasar de lo más básico que he comentado al principio, que es 60% Bitcoin y Ethereum, 30 monedas de riesgo medio, 10 monedas de riesgo alto, a uno de estos de aquí, uno de estos tres. El primero es el estándar sin ningún tipo de personalización, pero a partir de aquí, en función de cuánto riesgo quieras tú meter dentro del mercado, pones riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, ya que eso es lo que a ti te va a permitir determinar cuál es el mejor porfolio en base a tu situación real de mercado y a tus objetivos. Bien, dicho esto, voy a comentar algunos consejos que creo que son muy importantes y que a mí personalmente me hubiera gustado conocer cuando empecé en este mundo. El primer consejo es que comenzar tu viaje de forma simple con la inversión en criptomonedas es lo mejor que puedes hacer. Si ya te metes de lleno en cientos de protocolos DeFi y utilizas el análisis on chain y buscas anomalías entre las mejores criptomonedas y demás, lo que va a ocurrir es que te vas a cansar y vas a perder tu dinero y te vas a ir con el rabo entre las piernas. Lo más importante es simplicidad. Ábrete una cuenta totalmente gratuita en Baibit o en Apex. Vas a tener abajo, en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo, los dos exchanges. Yo te recomiendo en los dos. ¿Por qué? Pues porque tienes un exchange centralizado y un exchange descentralizado. Ese es el primer paso. Como, vale, ya tengo las dos herramientas más importantes, exchange centralizado y exchange descentralizado. Y a partir de aquí empiezas poquito a poco. Te vas a ir sintiendo cada vez más cómodo con el tiempo, pero no tienes que apresurarte, no tienes que ir rápido. Deja que el proceso fluya. El hecho de que estés viendo el vídeo hasta el final ya es importante. Básicamente, te vas a descargar a través de este PDF que estás viendo en pantalla. Años y años de experiencia por simplemente haber dedicado un tiempo extra en ver el vídeo. A partir de ahí, sólo quiero decirte que mantengas las cosas simples. El segundo consejo es que te asegures de unirte a una comunidad. No tienes que unirte a mi comunidad, ni mucho menos. Creo que tengo una de las mejores comunidades disponibles, pero simplemente encuentra personas que conozcas en la vida real. Busca grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp. No tengo ni idea. Busca foros. Bueno, busca una comunidad en la que tú puedas estar, en la que puedas unirte y donde tú puedas simplemente participar, preguntar, quedar con esas personas, hacer llamadas presencialmente, virtualmente, lo que sea. Busca esa comunidad. En criptomonedas es muy importante tener esa comunidad y, en este caso, pues, Trading Lab es una de las mejores, en mi opinión, es la mejor, evidentemente, pero hay decenas y decenas y decenas de comunidades. El tercer consejo es que traces un plan para alcanzar esas metas y aférrate a ese plan. Busca vídeos de YouTube totalmente gratuitos. Busca vídeos que te ayuden a no tener que invertir dinero desde el minuto uno, sino que puedas destinar tiempo, que es lo más importante, pero al menos no te descapitalizas. Buscas vídeos, adquieres conocimiento, lo practicas y luego ya poco a poco vas avanzando. Yo tengo decenas, no, centenares y centenares de vídeos totalmente gratuitos, cursos de criptomonedas, de trading, de inversión, de análisis, de todo tipo para que te sigas formándote en este mundo. El cuarto consejo es que tienes que ser escéptico. Si quieres probar un nuevo servicio o trabajar con alguien, primero investiga y siempre con precaución. Como has visto, hay muchas estafas. Si alguien alguna vez te mete en un grupo de Telegram o de lo que sea, ten mucho cuidado. Haz investigación, verifica que todos los enlaces donde haces clic son legítimos y mantén siempre esa seguridad extra para garantizar tu propia seguridad. Y el quinto y último consejo, antes de hablar de los últimos puntos de todo este curso gratis de inversión, es que no tienes que ser avaricioso. Esto va de ir poquito a poco, de ir ganando dinero, de ir poquito a poco asegurando y de que la avaricia no pueda lo que realmente puedes, o sea, no te quite lo que realmente puedes ganar. Si realmente quieres tener éxito como inversor, necesitas aprender a tomar ganancias, no ser codicioso. Y ahora parece muy sencillo, pero cuando has invertido 100 y tienes 200, ¿por qué vas a vender en 200 si puedes 300 o 400 o 500? Si ya 90 u 80 era una muy buena cifra y has aguantado hasta 100, ¿quién no te dice que no vas a seguir aguantando más? Nadie lo dice y las emociones son muy traicioneras. Y es muy habitual en las criptomonedas ver cómo tu cartera genera grandes ganancias, pero no vendes y genera luego grandes pérdidas. Y esto pues hace que muchas personas se vayan escaldadas. Yo lo digo por experiencia. Yo te lo estoy explicando. Aquí simplemente es el consejo. Tengo muchos vídeos donde explico cómo, cuándo y por qué vender. Esto lo puedes ver por el canal, evidentemente, pero la realidad es que es algo importantísimo y es algo que debes hacer. Porque si no eres capaz de vender, si no eres capaz de entender cuándo es el mejor momento para salirte, lo que va a ocurrir es que te vas a quedar sin esas ganancias. Así que no solo vas a perder dinero, sino que también vas a perder ese tiempo. ¿Y ahora qué? Porque puedes estar preguntándote qué es lo que sigue, qué es lo que hay que hacer a continuación. Pues bien, voy a repasar un poco todas las jugadas de criptomonedas que creo que pueden ir desarrollándose durante el propio ciclo alcista, durante este, el próximo. Y es que cada ciclo que hemos vivido en el pasado parece haber sido impulsado por una especie de narrativa principal. En 2017, la gran narrativa fueron las ofertas iniciales de monedas, las llamadas ICOs, que son muy similares a las OPIs, que es lo que ocurre cuando una nueva acción sale al mercado de valores y todo el mundo quiere comprar. Esta fue la tendencia a finales de 2017, 18 fue el mercado bajista, 2019, incluso 2020, cuando ya en ese momento cogió el relevo las narrativas de NFTs, las narrativas de, pues por ejemplo, metaversos y estas cosas como los asesinos de Ethereum y este tipo de criptomonedas que lo que hacían era, a través de memecoins, venir a cargarse otras criptomonedas. Pero hemos tenido primero un apartado de DeFi, luego el apartado que hemos comentado de ICOs, luego el apartado de NFTs, de metaversos, las memecoins, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, a partir de aquí, ¿cuáles son las grandes narrativas que creo que están por venir? Pues la primera es GameFi. Esto es una palabra que significa la integración de juegos, blockchain y finanzas descentralizadas. Piensa de este modo, los juegos están al alza, siempre han estado al alza, la realidad. Estamos viendo cada vez más niños, más adultos, más dinero entrando en este espacio. Estamos viendo becas universitarias, transmisiones en vivo, todo está literalmente creciendo. Lo que no hemos visto es la capacidad para que la gente haga algo que ama y es jugar y ganar dinero. Todos, en mayor o menor medida, hemos tenido algún tipo de fase atractiva por el videojuego, pero siempre ha sido simplemente por el pasatiempo. Imagínate juntar pasatiempo con ganar dinero. Luego tenemos el GameFi. GameFi simplemente une la parte de casino, por así decirlo, con el apartado de finanzas descentralizadas. Nuevamente, el casino es uno de los mejores y más rentables y lucrativos negocios de todo el mundo. ¿Crees que no llegará eso a las criptomonedas? Ya está, de hecho. ¿Pero crees que no explotará de verdad? ¿Crees que el ser humano no va a extrapolar todo y cada uno de sus vicios en el mundo real al mundo de las criptomonedas? O mejor dicho, del mundo centralizado al mundo descentralizado, todo lo vamos a vivir igual en las criptomonedas y GambleFi aún no ha sido algo que se haya explotado. Por último, pero no por ello menos importante, creo que la narrativa de inteligencia artificial también va a despegar. Después de leer muchos artículos, estudios, informes, el sector de la inteligencia artificial sólo va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Ahora recientemente hemos visto a ChatGPT explotar en el último año y sé que esto es sólo el principio. Es uno de los mercados con más inclusión de dinero, con un mayor crecimiento y con una mayor proyección de cara a las próximas décadas. No próximos años, sino próximas décadas. Y la realidad es que la inteligencia artificial y las criptomonedas están destinadas a entenderse, ya que la inteligencia artificial es probablemente una de las mayores fuentes de cambio de los últimos años, décadas y centenares de años que hemos vivido en la humanidad. Pero no está democratizada, está regida por las partes que mandan en este mundo. Las criptomonedas vendrían a democratizarla y traerían la inteligencia artificial a que todas esas personas como tú y como yo, normales, podamos beneficiarnos de una de las mejores formas o de uno de los mejores y más novedosos inventos que el ser humano ha podido traer a este mundo. Pero bueno, dicho esto, ¿cuál es la mejor forma de ganar dinero con criptomonedas? ¿Cuál es la mejor forma de poder nosotros generar ingresos con las criptomonedas? Pues tiene una única palabra y es trading. El trading es, sin ningún tipo de duda, la mejor forma de que podamos ganar dinero con criptomonedas. Más allá de la inversión, más allá del staking, más allá de préstamos, metricas on chain, más allá de todo, el trading es lo mejor. Y es lo mejor por varios motivos. Primero, porque necesita poca inversión inicial. No necesitas tener miles y miles y miles de dólares para poder hacer trading y ganar bastante dinero. Todo lo contrario, necesitas poca inversión inicial. Segundo, porque depende de ti. Da igual lo que haga el mercado. Depende exclusivamente de ti. Simple. Ganarás dinero, suba o baje. Porque puedes aplicar una estrategia de trading concreta, tanto cuando el mercado está subiendo como cuando el mercado está cayendo. Así que si el mercado sube, ganarás dinero con el trading y con tus inversiones a largo plazo. Pero si el mercado cae, ganarás dinero con el trading que incluso puede hacer que se compensen esas pérdidas de tus inversiones a largo plazo. El tercer punto es que no vas a caer en manipulaciones y en estafas tan grandes. El trading simplemente es entrar, analizar, decidir si compras o si vendes. No tiene que ser de hoy para mañana. Puede ser durante unas horas, unos días o unas semanas incluso. Te lo puedes tomar con más o con menos intensidad, con más o con menos dedicación. Pero es mucho menos manipulable que esas criptomonedas que parece que son la bomba. Suben, 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 suben. Y cuando tú has comprado tarde, lo que pasa es que el proyecto explota, el que ha creado el proyecto sale del proyecto y se desploma esa criptomoneda. Y finalmente, porque es la forma más antigua y más rentable. Es decir, el trading que es lo único que ha existido siempre. Estamos hablando de juegos con criptomonedas. Estamos hablando de finanzas con criptomonedas. Estamos hablando de unir elementos propios y rentables del día a día con las criptomonedas. El trading es la base de todo esto. Siempre ha habido intercambio. Siempre ha habido especulación. Siempre ha habido mercado. Pues el trading es literalmente esa forma tan rentable de que tú puedas realmente obtener esos ingresos que ha existido, que existe y que existirá. Quien esté interesado, como ya sabéis, en el propio PDF vais a encontrar un enlace con información sobre Trading Lab, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que es el trading para nosotros. Lo voy a dejar allí. Quien le apetezca bien y quien no, pues también. Me da literalmente igual. Recuerda que abajo, en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo, vas a encontrar el PDF que he subido. Vas a encontrar el link de Bybit, el link de Apex, links de vídeos totalmente gratuitos, aportando un valor incalculable durante horas y horas y horas, sin pedir nada a cambio, para que sigas formándote gratuitamente en cuanto al trading con criptomonedas, la inversión, diferentes formas de analizar, de ganar dinero, billeteras, etcétera, etcétera. Todo lo vas a encontrar abajo en el primer comentario fijado y descripción de este mismo vídeo. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.